qué es ser maya y qué es lo maya porque es una pregunta importante porque muchas veces nosotros mismos que seguramente nos nos decimos mayas y afirmamos que somos mayas no sabemos o no podemos dar una explicación de por qué creemos que somos mayas o nos decimos mayas entonces frente a esta falta de explicación frente a esta falta de posibilidad de comunicar esa creencia esa seguridad de ser maya pues entran otros actores entran otros seres que comienzan a llamarse así también como nosotros entonces aparentemente no nos hacen daño aparentemente pues está bien los aceptamos así o simplemente callamos y en qué en qué se ha convertido esto de que otros seres también se llamen maya ante nuestra falta de capacidad de explicar el por qué somos mayas pues de repente hubo un hotel allá en la zona hotelera de cancún que se llama hotel maya es justo es legítimo que ese hotel se llame maya ese hotel ese hotel tiene algún parecido con conmigo como maya eso es solamente una casa es un edificio vale la pena que le llamen maya y de vidrio y bueno ajeno completamente a nuestro modo porque si hiciéramos una casita de guano y así como estos que construimos originalmente para nuestra vivienda que hoy le llaman casa maya pues bueno va digamos porque es nuestra casa tiene chance de llamarse casa maya no pero esto es completamente ajeno a nosotros exacto entonces se convirtió en eso en un robo en un robo se dan cuenta no hace rato dijimos bueno vienen y se y se arriman y se agarran ese nombrecito ahora resulta que nos robaron ese nombre que es lo maya que hay en la cabeza del turista cuando viene a la riviera maya o a la zona hotelera de cancún pues el hotel maya eso es lo maya entonces si tiene un hotel maya para que quiere los otros mayas que son la verdad mayas estamos desplazados digo parece que no tiene mucho sentido pero ahí está el problema resulta que también un restaurante que se llama la chaya maya allá en Mérida un restaurante de los de los medios medio medio de lujo los restaurantes y ahí vas a ver a las señoras toqueando para que lo vean los turistas que es maya que es maya eso es un sentido de atraer es un sentido de unificar nuestras emociones y sueños y dolores y perspectivas con el pueblo maya pues es una imagen de explotación entonces de maya lo que tiene es la explotación y nos robó también el nombre en New York tú 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 el ...y no se quiera... ...y no se quiera... ...y en el lugar de mi. ¿Vale? ...y si te quiera, no se quiera... ...y si, si. ...y si, si. ...y si. ...y si. ...y si. ...y si, si. y este lejucaja y este lejucaja con el nombre nuestro empieza esta colonización esta apropiación y este extractivismo de nuestro ser finalmente a luego que hay un museo del mundo maya acá con el museo tengo un día y voy a darme un pinche edificio de metal de 15 cuantas toneladas de metal allí a este siglo 21 entonces lo que es maya hoy en la península yucatán a toda madre es un hotel es un restaurante es un museo una línea de camiones una línea de camiones una una riviera una escuela eso es lo maya hoy en la península yucatán entonces cuando nos preguntan por alguno de estos medios de comunicación de los que hablábamos en la mañana y decíamos la información es poder qué es lo maya entonces a mí me lo han preguntado qué es lo maya que hay en la península de yucatán pedro qué contestaríamos nosotros si ya dijimos que no es un hotel no es un restaurante no es museo ni es un pinche tren entonces entonces qué es lo maya dice ana que es la vida territorio dice él que el territorio nuestra lengua nuestra forma de vivir entonces comenzamos a mirar que esto que decimos no tiene nada que ver con eso que que mencionamos anteriormente lo maya entre otras cosas es una manera particular de mirar de creer de pensar de construir de soñar de cultivar de tejer de armonizar y de equilibrar el mundo eso es lo maya es esa forma única que hay en el mundo no hay otro en el mundo no hay la forma como los mayas vemos el mundo lo entendemos lo explicamos lo creemos lo tejemos es único eso es lo maya no significa que sea mejor que los demás pero tampoco significa que sea peor que los demás es solamente esa manera particular esa forma única de ver y de decir y de explicar y de entender de interpretar lo que tenemos en frente con nuestro entorno eso es lo maya y cuál es esa forma esa forma tiene que ver con el modo en el que nosotros preferimos nuestra vida saludable porque la queremos hacer en torno a la salud de nuestro medio ambiente o de nuestra tierra o de nuestro territorio es decir lo maya es aquello que procura entender su asociación y su compenetración con su entorno cuando digo entorno plantas agua lluvia tierra animales pájaros colores sonidos figuras espíritus 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 vientos hico guayo guayas bao todo todo eso es esa forma particular y saben que es lo que está acabando el tren maya eso eso es lo que está acabando el tren maya el tren maya el tren maya no solamente está destruyendo la tierra no solamente está contaminando el agua no solamente está reduciendo nuestro entorno el tren maya y cuando digo tren maya no es necesariamente el tren maya estoy diciendo el monstruo ese monstruo grande que pisa afuera no lo que quiere hacer es acabar con esta forma de ser y de vivir y de entender y de explicar el mundo eso quiere hacer porque porque si logra derrotar eso todo lo que queda es la vianda servida en la mesa y casi lo está logrando y casi lo está logrando porque los ejidatarios cuando van y escuchan en la asamblea compañeros yo he me 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 he he me he me he me Se derrotó lo que es maya. Esa forma única de mirar, de sentir, de oír, de explicar, de interpretar. Esa forma única de sentir nuestro entorno. No, yo siempre lo he mencionado. ¿Qué es eso de la forma única de sentir nuestro entorno? Es muy simple. Los que nosotros crecimos en la misma aprendimos a llevarnos o a establecer una relación política con todo lo que está detrás de nosotros. Con las hierbas, por ejemplo. Pero si se despegue, se despegue un poco a poco. ¿Qué es lo que está haciendo? Si se despegue un poco a 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 poco. ¿Claro? Cuando sumamos todos esos modos Esas mirallas, esas formas Los sumamos a nuestra vida ¿Qué nace? Un sentimiento Un sentimiento que es único Pídele al pendejo que creció en el traccionamiento montejo Que lo sienta Puta no conoce eso No puede Porque nunca nació el sentimiento No lo puede entender Porque no nació el sentimiento con él ¿No? Es como que Te traigan Un niño Y te digan Este niño es tu hijo Y lo tienes que amar como un hijo Vas a poder hacer un inmediato ¿Qué es lo que hace entonces Que haya o que nazca una liga emocional fuerte Entre tú y otra persona? Puta la relación que llevas tejiendo con esa persona de a diario ¿Qué pasas cuando todos los días vives con la persona? Duermes con la persona Desayunas con la persona Trabajas con la persona Te peleas con la persona Te ríes con la persona Te mendes la madre con la persona Amanece y no hay Y no sabes qué pasó ¿Cómo te vas a sentir? Pues tú te vas a pegar un grito así ¿Dónde se acabó? ¿Cómo va a ser eso? Salvo Vicente y Sines Exacto ¿No es cierto? Eso es justamente lo que Sí Salvo Vicente y Sines Puede por lo que sea ¿No? Pero ¿Qué pasa? Estás golpeado emocionalmente Pues esa relación que nace Entre una persona y otra Es lo que nace Entre nosotros Con nuestro entorno Con nuestro medio ambiente Entonces cuando nos lo quitan Como chingado Pues no nos va a doler ¿De qué vamos a entender? Me llamo Pues sí nos va a doler Chingado Si no cualquier cosa Me están quitando No es cualquier cosa Ver Pues aquí está Alexis La derrota De las abejas Frente a la fumigación Que hacen Adiós O esas plantas Por ejemplo Que mucha gente No le gusta Pero la persona Que conoció Y que sabe Le dice ¿Por qué? Pues porque con eso Crecimos Con eso Nos generó Un sentimiento Y cuando vemos Cómo lo chingan Pues a nosotros Nos duele también Porque a nosotros Nos están chingando ¿Por qué no lo sentimos Hoy así? Por lo que dije Anteriormente Porque han derrotado O han colonizado O han combatido Esa forma única De mirar De sentir De querer De amar Eso que tenemos Alrededor Y una vez Que derrotan Esa forma Entonces dices Ah pues Sal y ve ¿Cómo no? Ve Escuchan Escuchan Ves que se muere Lo maya Está servida La mesa Para el Opresor Para el invasor Y para eso Que nos roban Nuestra tierra Está servida La mesa Para ellos Ah pues Que venga Un tren Que dicen Algunos mayas Con esta Conciencia perdida Ah va a estar Chingó Me voy a subir Al tren Y barato Voy a ir A pasear En Hangún Que le pena Eso Está bien Así ¿Dónde Chinga Va a ganar El dinero Para eso? Va a ir En el vagón De lujo Donde van Y los franceses Los ingleses Y van Va a ir allá ¿Cuánto le va a costar? Van Es más No No vayamos lejos De verdad Van a permitir Que vaya Con su champalangana De empanadas A vender Cuando tiene Toda una Ya dijo Russell Todo Una Malla Ciclónica Detrás del tren Van a dejar Eso Le van a permitir Eso Cuando sabemos Que por ejemplo En Chichen Itza Está controlado Todo por las Grandes Empresas Y que la Artesanía Que venden Es china Cuando tenemos Esa experiencia Decimos Pero ¿Cómo Madres No podemos Defender Esto Entonces Como decimos En maya Bueno No sé Cómo Dicen Ustedes Así Decimos Es fuerte Es fuerte ¿No? Pero es que es cierto Así va Así es como Es la expresión Así Tan fuerte Que tenemos En maya Para decir ¿Cómo Puede ser Esto? ¿Será posible Que no Tengamos Un poco De dolor ¿No? Y Mi papá Contaba Una Anécdota Y con esto Quiero terminar Dice Cuando venían Los Los gringos Acá A cazar Monos Cache Puro No cache No cache Cache No cache Cache Oye Chena Binte Cache Tan Willik Bishop Bing Yal Cabot Joklan Page Madre Vagre Manu Tula Que O Que Que Tain Tu Ne Gringo O Que Inso Chin Oste Chop O O Am O 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 ¿No? ¿Más un chato? En cuanto a la tierra de los llénitos entre los llénitos de la tierra. Y en el caso de los llénitos de los llénitos que comenzaron a la tierra, le dije a mi casa te decía que estoy en la tierra de la tierra. Si es el amor de mi familia, me gustó el amor de tu casa. Si, eres el amor de tu casa, tú eres el amor de tu casa. ¿No? ¿No? más y más el que se llama el otro que se llama el otro el otro y el otro y el otro y el otro y el otro imagínense entonces cuando nos preguntan qué es lo maya qué es lo que defiende vamos a pedir este pinche si no hacemos nada pues así porque así nos van a amenazar así vamos a a caer y la prueba es que estamos cayendo estrepitos nuestra lengua está cayendo aunque hoy se está escribiendo poesía pero está volviendo una cosa elitista en los pueblos no ha llegado esto las empresas están aceleradamente ocupando miles de hectáreas entonces pues no sé qué podamos hacer dicen que que no se necesita el mundo para toda la gente del mundo para hacer cosas importantes somos pocos pero pero creo que algo se puede hacer es más chance y paremos este pinche tren ¿no creen? pues en fin no sé tenemos que organizarnos tenemos que organizarnos pero saben que otra cosa necesitamos hacer compartir este corazón con nuestros hermanos allá yo sé que es difícil y el taller pasado lo hablábamos con Alexis cuando en su desesperación me decía pero Pedro como chingados hacer que esta gente escuche y entienda y vea la importancia de esto porque puta parece que no les interesa en absoluto ¿sí? en todos lados así estamos pero creo que eso es el trabajo que tenemos que hacer esto no se resuelve con balazos se va a resolver con con abrazos puede ser con abrazos pero no de la cuatro entonces lo tenemos que resolver hablando con la gente de nuestro pueblo porque no se trata de crear héroes hay que hablarlo con la gente hay que buscar la manera y solo solo dénse cuenta de una cosa que de verdad y este si es un ejemplo sano como lo hacen los testigos de Jehová si hay un grupo de gente que ha crecido en su en su grupo religioso son los cabrones testigos de Jehová y están ahí en la puerta de tu casa aunque los desprecies aunque lo que les hagas ahí están parados los cabrones ¿no? es que no te quiero oír ah te voy a dejar este folletito no pasa nada ahí regreso otro día hasta que de repente ya ves que ahí se va la gente ¿cómo lo lograron? pues así pero nosotros hasta miedo tenemos decir que creemos que si como los mormones ay hago tu trabajo en tu casa así hacen los los mormones si ay ves a los gringos lavando baño hacen entran a hacerlo de verdad si de verdad entonces esas estrategias que ellos tienen les ha permitido crecer ¿qué ha pasado con nosotros que venimos de una experiencia milenaria comunitaria ¿qué pasó con eso? ¿cómo recuperar eso? yo creo que lo tenemos que hacer si todavía somos de maíz eso es el reto y eso es lo maya yo creo que todavía es posible ya ya Gracias.